Y nos vamos, pa'l festival folclórico colombiano, en Ibagué. En la ciudad musical se ha prendido el festival, y toda Colombia llega pa' gozar y pa' randear. Desde la costa caribe van llegando los tambores. Y Ceros Tres ya se está tomando todas las fiestas. Hoy estamos aquí desde el folclorito del Colegio Británico Inglés, acompañándonos a ver qué hay por acá. ¡Viva San Juan! ¡Viva San Pedro! ¡Viva mi folclor! ¡Viva mi pueblo! ¡Viva San Juan! Voy a ir siguiendo con este folclorito, ahora que estamos con Edwin Cuartas, el representante legal del Colegio Británico. Bueno, cuéntanos cómo ha sido la organización de este evento. Bueno, ha sido un alto trabajo, hace tres meses los niños han estado ensayando con sus profesoras, hemos tenido coreógrafos y diseñadores de vestidos de todas esas presentaciones, y hoy ya llegamos a un feliz término con esta demostración de talento y de folclor del Colegio Británico Inglés. ¿Cuántos años llevan haciendo este folclorito? La institución tiene más de 20 años de creada con nuestra organización en manos nuestras, está aproximadamente hace cuatro años, y desde ese momento para acá hemos querido darle estas presentaciones, esta muestra de identidad, rescatando nuestros valores tolimenses a todos estos niños que están ustedes viendo hoy. ¿Con qué sedes cuenta el colegio? En este momento contamos con cuatro sedes, estamos ubicados estratégicamente en la ciudad de Ibagué, con sedes en el sector de Prados del Norte, en el sector de La 60, en el sector de Cádiz, en el sector de Picaleña, donde tenemos la sede primaria. Y bueno, regálenos una invitación a todos los clientes de Cero Estrés, para que los niños vengan y estudien en el Colegio Británico Inglés, y por supuesto puedan participar del folclorito. Claro, hoy tenemos aproximadamente 200 familias, ayer tuvimos otras 200 en un grupo bastante grande, hemos tenido un aforo de casi 1.200 personas en los dos días, en donde han podido conocer todo lo que nosotros podemos dar como la mejor institución en este momento de la ciudad de Ibagué, en educación preescolar y primaria. La invitación es para que los ibaguereños nos busquen, nos busquen en cualquiera de las sedes que tenemos del Británico Inglés, y puedan conocer no solamente esto, sino todo lo que tenemos en el área académica, con el énfasis en inglés, con el énfasis en sistemas, para que ellos puedan fortalecerse académicamente durante su educación escolar. ¿Y todo esto porque por supuesto el Británico Inglés es? Porque el Británico es Cero Estrés. Bueno, y estamos aquí con uno de los participantes del folclorito. Bueno, cuéntanos cómo es tu nombre. María Juliana. María Juliana, ¿qué vas a bailar hoy? El mapalé. El mapalé. Y entonces está inspirado a tu vestido. A ver, ¿de qué colores tienes? ¿Y tu parejo? ¿Cuál va a ser tu parejo? ¿Y cómo te llamas? Juan José Prieto. ¿Y qué vas a bailar? ¿El mapalé también? ¿Y a ti María Juliana? ¿Quién te enseñó a bailar? Mi mamá. Los mapalé. ¿Qué WILL Number One? - El mapalé. El mapalé. El mapalé. El mapalé. El mapalé. El mapalé. Oye, estamos acá con otras niñas. Cuéntanos cómo te llamas. ¿Y a de verdad? Ani, ¿puedes bailar un poquito? Sí. Ahora sí. Bueno, estamos aquí con otra reina. ¿Cómo te llamas? Sí, se llamamos. Aplausos a la pareja número cuatro. Laura Sofía, ¿quién te enseñó a bailar? La pareja número tres, pareja número cuatro, gracias. Muy amable. Bueno, Laurita, Laurita, se quiere parar a bailar. A ver, Laurita, párate y baila. ¡Aplausos!